Muchas veces tenemos nosotros la intención de hacer un apartamento y ponerlo en renta, de hacer un pequeño edificio, generar ingresos, construirlo y así, con ese dinero fijo, poder volver a nuestro país, poder volver a nuestro pueblo, realmente retirarnos ya temprano y vivir los últimos años tranquilos. Pero en ese plan, muchas veces nos encontramos nosotros en Estados Unidos, nos encontramos en Canadá, en Alemania, tenemos 10, 15, 20, 30 años trabajando ahí y no tenemos la forma todavía de irnos, porque quizás nos quedan 4 o 5 años para el retiro. Le decimos a nuestro familiar, mira, ayúdame, yo me quiero ir, nuestro familiar de confianza, allá en el pueblo, pues nos comienza a buscar un terreno, nos comienza a ayudar a buscar una propiedad, ya sea en Panamá, República Dominicana, en Puerto Rico, comienza a buscar, pero ese familiar, por más que no quiera y tenga una buena intención de corazón de ayudarnos, no tiene mucha claridad con cuál propiedad es mejor, con qué terreno, como que nos conviene más. Y ahí viene el primer error, de eso voy a hablar un poquito más para adelante. El segundo error, después que tenemos la propiedad, es que ese familiar nos ayuda a conseguir un conductor, normalmente que siempre ha construido un sector y nos dice vamos a trabajar con él. Bueno, comienza el día 1 y el plan que tenemos es que nos sentamos a conversar con el conductor y le decimos yo quiero hacer un apartamento así, así, o yo quiero hacer una casa así, así. Él se imagina algo en su cabeza y nosotros nos imaginamos otros, pero no coinciden. Normalmente le preguntamos al conductor cuánto blog, ojo aquí, le preguntamos nosotros al conductor cuánto blog yo voy a necesitar. Cuando la pregunta viene de nosotros al conductor y le preguntamos cuánto blog que voy a necesitar, el conductor ya sabe aquí que nosotros no tenemos ni idea de cuánto blog son. Y como nosotros no tenemos ni idea de cuánto blog son, porque no hay un plano, no hay un cálculo, no hay nada. Él automáticamente, que tampoco sabe cuánto blog son, que tampoco sabe porque no tiene un plano, se va a inventar un número. Y ese número va a decir, no, son 100 blogs. Y como yo no sé, ok, pues todo está bien. Yo de Estados Unidos, yo agarro, mando los 100 blogs, lo mando el dinero para que lo compren en Dominicana, en Puerto Rico, en Panamá, en el país donde tengo. Pero todavía él arranca a construir. Cuando pasan las semanas, me dicen, no, no, yo necesito 100 blogs más. Y como es lo que me dijo, pues mando 100 más, 100 blogs más. Y después 100 blogs más. Ya yo he mandado tres veces lo que me dijo y todavía la casa no va ni siquiera por la mitad. ¿Qué pasó ahí? Que el constructor, como nos damos cuenta que no sabíamos nosotros qué cantidad de material, qué tiempo se va a llevar, a cómo se paga eso, pues se inventó un número para que la obra avanzara. Y ya que estaba la casa por la mitad, a este nivel de mitad, pues ya tenemos que trabajar con lo que hay. Pero ya hemos perdido muchísimo tiempo y dinero porque no había una planificación. Y eso pasó aquí en una historia real. Y yo sé que a muchos de nosotros no ha pasado. Entonces, es muy importante saber qué era lo que pasaba antes para nosotros entender ahora cómo lo vamos a hacer de la nueva forma. Cuando yo voy a hacer una casa, lo primero es que yo tengo que aprovechar el 100% de mi terreno. Cada método cuadrado que yo compré es como que dinero. Si la persona que va a hacer la obra no tiene profundidad en cómo distribuir la tierra, normalmente vamos a comienzar a perder dinero por ahí. Ese es uno. Pero dos, lo más importante es que ya cuando sé lo que voy a hacer, tengo que plasmar eso en un plano. Esto es un simple ejemplo para que ese plano me diga, el cálculo del plano me diga, mira, en esta casa yo voy a necesitar 800 blogs, porque es un 5 por 3, ¿ok? Voy a tener el blog, lo voy yo a pagarle. Yo lo voy a pagar a 0.1, un ejemplo. Eso se va a hacer por el cálculo del plano en 7 días y lo vamos a ubicar en metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados o por PA. Pero soy yo que le estoy dando la información al conductor. Que sea así, ya el conductor está consciente que yo tengo el control de la obra y no hay fuga. No hay escape de dinero, no hay escape de tiempo, ni tampoco de mano de obra. Entonces tú me ayudas a mí. Pero todo comenzó porque hubo, atento aquí, una planificación. Nosotros como dueños del proyecto somos los que tenemos mayor interés de que esto tenga rentabilidad. Pero la rentabilidad, como he dicho en muchos videos, comienza en cómo yo bajo el costo de la mano de obra, en cómo yo bajo el costo del material, en cómo yo bajo los recursos de tiempo. Y puedo a la vez subir el nivel de deshabilidad. ¿Qué tan atractivo van a ser su apartamento para que se me rente más rápido? ¿Ok? Pero antes no teníamos ese conocimiento. El internet ha ayudado mucho. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Desde el día uno, podré aprovechar, estructurar toda la información en datos basados en las medidas del plano. Y con la medida, yo le presento al conductor, esto es lo que yo necesito, estas son las reglas, este es el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y pasamos entonces. Y yo llevo el control de mi obra. En la medida que yo controle el billete, porque tengo la información en plano, pues yo voy a mejorar muchísimo los recursos económicos, mano de obra y tiempo. Ojo. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista de diseño y construcción. Me pueden escribir su comentario ahora aquí abajo, a nuestro YouTube y también a nuestro WhatsApp. Una nota importante, miren. Si ustedes quieren seguir viendo información más profunda de este tema, pues pueden ver este video que viene ahora. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.